Muy bien, continuamos señores, vamos al tema PRM. En San Francisco de Macorís juramenta al diputado Lupe Núñez y a otros ex dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. El Partido Revolucionario Moderno PRM llevó a cabo ayer domingo un acto masivo en la ciudad agropecuaria de San Francisco de Macorís donde juramentó al diputado PLDista Lupe Núñez su equipo político y otros ex dirigentes tanto del Partido de la Liberación Dominicana PLD como de la Fuerza del Pueblo. En un discurso emotivo, el diputado Núñez expresó su decisión de unirse al proyecto nacional encabezado por el presidente Abinader destacando la transparencia y el desarrollo que ha promovido así como el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto a los poderes públicos. Rolfi Rojas, dirigente y regidor en el municipio de Villa Arriba señaló que los dirigentes PLDistas decidieron abandonar sus antiguas filas para brindar su respaldo al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader Corona, con el objetivo de impulsar cambios significativos en el evento contó con la presencia destacada del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el ministro de Educación Superior Franklin García Fermín así como la gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés y el alcalde municipal Siquio N.G. de La Rosa. Muy bien, muy bien, ahí está también bien las imágenes a Farid de Sarraful. La ve como seria durante todo el evento, era gracias a Carlos, ahora ya. Ella fue la que lo fragmentó, no, estábamos hablando ahí. Ok. Muy bien. Sí, sí, ella estaba bien. Muy bien. Pues vamos inmediatamente, señores, a la pregunta del día. Adelante. ¿Cuáles cree usted que son las motivaciones detrás de la migración política hacia el gobierno de Abinader y su partido? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta, ¿cuáles cree usted que son las motivaciones detrás de la migración política hacia el gobierno de Abinader y su partido? ¿Eh? Eh, amado. Bueno, señores. Muy bien. Adelante, Francis Rodríguez Sánchez. Bueno, va a ser difícil desentrañar la verdad, porque ninguno es por lo que se piensa, sino por un interés. Todo el mundo cree que es por cuatro. Bueno. Vamos a partir. Falta tú solamente. Exacto. Qué muchachita. Qué muchachita. Qué muchachita. Sí, sí. Yo quisiera ver qué valor tengo yo para el PRM. Antes de decidirme. Mira, en definitiva, esta estampida de todos los partidos y sobre todo de los partidos mayoritarios con los que hay que competir, es un golpe mortal a las elecciones. Y pone en juego la declaración de Danilo Medina de que habrá segunda vuelta. Casi seguro, dice él. O seguro. Porque en el ámbito local se va concretando el triunfo de los candidatos del PRM congresuales y, obviamente, el presidente, que es el que más concita la atención. Pero lo digo con la intención de señalar que los partidos deben tomar en cuenta qué está sucediendo que no retienen a sus dirigentes. Y aquí es un país presidencialista, pero también es un país de triunfalismo. Aquí hay gente que, en vez de votar por conciencia, en razón de a quién le ponemos la responsabilidad de dirigir la empresa más importante de todos los dominicanos, que, aunque tenemos labores individuales y dentro del desenvolvimiento personal, podemos vivir y subsistir apretadito, porque cuando trabajamos y nuestro salario no nos da, eso hay que ponerle atención. Que siempre he dicho, Luis Abinadera, de aquí a las elecciones, tiene que darle una respuesta a este pueblo contundente que reafirme los cambios y, sobre todo, que defiende el interés colectivo de la población. Pero aquí hay gente que vota. En vez de analizar ese tipo de cosas, qué congreso queremos formar, merecen repetir lo que están como diputados. Cuando hemos tenido todo una especie de recuento, me refiero a la provincia de Duarte. Entonces, lo digo con el interés de que se autoanalicen. Porque ya he visto dirigentes que le están cargando el down a Luis Abinadera, al PRM, entendiendo que se está dañando el sistema democrático. Pero a nadie se le ha ido a buscar con una pistola. Sí. A nadie se le ha... Todo el mundo lo que está viendo es el escenario. Pero a veces, cuando un carro no prende, tú le das un empujoncito y prende. Entonces, pero cuando tú ves que en los mismos partidos no se dan por enterados de que ese defecto de no encender obedece a algo, deben de analizarse para que no estén llorando profundo. Como la frase aquella. No lloren como mujeres los que no supieron defender como hombres. Como hombres. Pero también el que está, ¿cómo es? Llora profundo. ¿Cómo es que llora? Ah, no, que el que tiene la lágrima honda que comience a llorar temprano. Entonces, esa es la frase. A dúo. Esa es la frase. Porque es muy bueno, desde ahora, decir que Luis Abinadeo del PRM está cometiendo, ¿cómo es? Fraudes electorales. Cuando los individuos simplemente, estratégicamente, se deciden a dónde pernotar en un momento donde la noche está cayendo para ellos. donde la noche está cayendo para ellos, ellos buscan dónde pernotar que les sea seguro a Fable. Y esto, obviamente, que con un país que no piensa en el voto consciente que, ¿por qué darle el voto a fulano porque es quien yo quiero que me represente? Habrá, entonces, una mayor abstención porque la gente dice no voto por el que va a perder. Va percibiendo que el otro es el que va a perder, que es su preferencia en principio y deja de votar. Entonces, ¿a quién favorece? A Luis y al PRM. ¿Quién, entonces, engaña a quién? No autoengañamos con una percepción que hace que no se levanten ni vayan a votar. Entonces, el que tiene la lágrima honda, que empieza a llorar temprano, creo que será el matiz que le estarán dando en contra del PRM cuando hay una voluntad de abandonar definitivamente a esos partidos. Yo no creo que el PLD de Danilo pueda hacer otra cosa. Porque siempre he dicho, si existe un organismo como Comité Central que no haya llamado a su presidente para evaluarlo y decirle a qué derrotero lo ha llevado porque Danilo es el culpable de su propia derrota. Entonces, no busquen culpables en el PRM ni en Luis Abinader que lamentablemente para ustedes, lamentablemente porque yo soy un demócrata real y espero que sea la diversidad de partidos de Luis Abinader y el PRM. ¿Por qué no va a terminar si tú no comienzas? Adelante. Le estás comiendo los caramelos. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién se lo está comiendo? El PRM al red. Bueno, así cualquiera. El tema está, el tema está que la frustración que hay dentro del PLD y la fuerza del pueblo de esa persona que tienen una ideología bochista y tienen una formación ellos no quieren ellos se sienten frustrados con esa gente con esos partidos. No se van para el PRM por bochita. Déjate. Se sienten frustrados. Hay que respetar al doctor Bosch. Se sienten frustrados, doctor. No, no, no. ¿Por qué? Porque ya esos partidos no los representan a ellos. No, Fulvio. Ni el tuyo tampoco. Óigame, di que Roberto es el vocero y Miguel Vargas di que el vocero. ¿Cuándo esa gente ve a Miguel Vargas de vocero? Es como loco. Rosario, Rosario. Ah, Roberto Rosario. Cuando ven a Miguel Vargas de vocero deben de sentirse vergüenza ajena. Entonces, esto es un proyecto de nación, es un proyecto de nación. La nación dominicana hay que irrumbarla en estado de derecho, en régimen de consecuencia, en inversión en todas las provincias, todos los distritos, todos los municipios. hay que enfocarla en darle respuesta a aquellas personas que no están incluidas. Hay que dar más atenciones a nuestros niños, a nuestros envejecientes, más oportunidades a los jóvenes. Y todo eso está como proyecto de nación dentro de lo que es el proyecto del gobierno, de una continuidad de Luis Abinader. Igual también que todo lo que tiene que ver con la infraestructura a nivel nacional para desarrollar el país como élite, un país élite, un país hub en toda el área del Caribe y Latinoamérica. Esa infraestructura de más de cinco puertos para habilitarlo de tal manera que pueda haber un trasiego comercial intenso. y todo eso también estructurado con preparaciones de nuestro personal para dar atenciones al turismo y seguir desarrollando esas infraestructuras. Esto es un plan, señores de nación, y lo que se piensa hacer también en materia vial con esos ferrocarriles, trenes, tranvías, necesario para unificar el país y dar las condiciones necesarias para que se sigan ofreciendo las grandes inversiones, produciendo las grandes inversiones a nivel internacional en el territorio dominicano con las empresas más importantes que están incidiendo en el desarrollo económico del país. Gracias, Fulvio. Vamos a escuchar a Carolina Medina. Adelante. Mire, muchachos. Ay, mandé algo a esa, Carolina, el listado de personas con distintas ocupaciones dentro de sus partidos que están viniendo al PRM. Sí, una cantidad importante de ciudadanos que pasan a las filas del PRM. Y es que con esta ola de dimisiones la fidelidad en política en República Dominicana luce de caída. ¿Por qué? Sencillamente no estamos hablando de un tema de ideología ni de irse a un partido u otro por un pensamiento político o un tema que tenga que ver con la dignidad o con el criterio de que las cosas no se están haciendo bien dentro del partido que está. Esto es la generalidad. Hay honrosas excepciones. Desde Monseñor Noel San Cristóbal San Francisco de Macorís hay una imagen del discurso que utilizan la mayoría. Pongan la imagen en pantalla muchachos. Esta es una diputada creo que de Monseñor Noel dice ya me voy convencida que puedo seguir aportando a mi país y mi provincia desde cualquier espacio público o privado como lo he venido haciendo en área profesional de la salud a través de mi 40 a 40 años y en el ejercicio y activismo político. Todos utilizan esta frase o el 95% para continuar sirviendo al país desde cualquier espacio político. Pero generalmente se da que esa búsqueda de continuar sirviendo al país lo hacen desde el poder o buscan hacerlo desde el poder. no lo hacen de organizaciones donde no hay grandes oportunidades de logros de cosas. Esas cosas sabemos a cuáles nos referimos. Evidentemente es una práctica que en cada proceso electoral o cuando hay un auge importante de una organización política como diría mi compañero acá que el PRM está de moda como lo estuvo el PLD en un momento determinado que era de manera descarrilada como se iban los PRDistas y demás hierbas al PLD. Y este cambio lo estaremos viendo en otros años cuando la gente se le quite de manera generalizada esta visión que tienen del partido de gobierno. cuando llegue en un tope que empiece a decaer la imagen a nivel de posición y todo lo demás que es natural. O sea, nosotros lo que tenemos en la República Dominicana es un comportamiento constante de políticos que en los procesos electorales van de una organización a otra. O sea, a mí decirme una persona que tiene 20, 30 años en funciones importantes dentro de una organización pero que sencillamente porque su partido está en un nivel de descalabro de desintegración de todo lo que usted quiera que esté pasando en la oposición porque si estuvieran en el poder amado José Rosa aún esté como esté el partido no se van. Entonces vemos que es un tema mayor que tiene que ver con oportunismo. Se pudiera estar hundiéndose el partido y no se va porque hablamos de un tema de oportunismo y esa teoría un tanto cínica hipócrita de la doctora yo utilicé el de ella como ejemplo pero la mayoría dicen eso para continuar sirviendo desde cualquier espacio pero sirva desde la fuerza del pueblo perdón desde la fuerza nacional progresista de opción democrática de cualquiera que no esté en el poder por poner un ejemplo nosotros le demostramos en la fuerza nacional progresista que hay que tener dignidad política cuando Danilo quería hacer y deshacer en el 15 le renunció el ministro más grande más poderoso que es el de energía y mina porque es uno de los ministerios más grandes migración suelo y pesca y que yo qué casa y pesca casa y pesca todos los puestos fueron renunciados y a mí me ofrecieron que me quedara Recojo Francis recojo con esta frase o sea no nos vengan a decir a nosotros porque no somos iluso habrá honrosas excepciones de un o dos casos o de gente de las bases que ya la gente aunque no sea de la base de los que están en los primeros niveles en las organizaciones o en los últimos niveles en la organización de la política se van porque se fue el líder o la persona que él seguía quizás ese no esté buscando nada pero nosotros podemos concluir sin temor a equivocarnos que eso hay hay otra búsqueda que no es el tema meramente de servir no somos iluso por Dios gracias Carolina miren yo tengo que admitir que y tengo que manifestar mi respeto cariño y admiración por Fulvio porque Fulvio Ureña independientemente del cariño y el respeto que le tengo a todos mis demás compañeros incluso con el que más se pelea aquí que ya no se pelea tanto pero peleábamos mucho que era Yer Yang que si ha ido ha ido perfilando una personalidad en el tiempo que tú dices tiene que admitir pero este muchacho del carajo tiene la razón tú te das cuenta que con el tiempo él ha refinado mucho esa ha afinado tanto esa puntería que a veces tú crees que eres tú que está apuntando pero bueno el tema es que yo comprendo fuera del aspecto profesional la calidad como político de Fulvio y Fulvio tiene una retórica que lógicamente tiene que defender su parcela política y eso es admirable y eso quiere decir que tú no eres ningún carajo a la vela cuando tú puedes en cualquier circunstancia buscar una opinión que pudiera parecer ser lógica en la justificación pero realmente esta de ahora no la tiene ahora él se la encuentra porque Fulvio es un retórico o sea hay una corriente filosófica de los filósofos que buscan la verdad con el solo recurso de la razón ahorita te digo cómo se llaman esos filósofos pero bueno la cuestión es que en definitiva hay que tener una gran preocupación por lo que está ocurriendo el barco el barco dominicano se está inclinando solo para un lado y eso es peligroso ¿saben por qué peligroso? porque lo ideal es que exista el equilibrio de los poderes los poderes reales y los poderes fácticos deben estar equilibrados por mínimamente equilibrado recuérdese que leonel fernández gobernó en el 96 sin congreso y no hizo mal gobierno comenzó claro luego después vino la ambición vino el PRD nada más pudieron tener un solo diputado y luego se quiso empatar eso porque la política no puede verse así pero bueno ¿qué está pasando en la república dominicana con este tema de los partidos? la pérdida de la fe en la política como factor de cambio aquí los políticos los que están haciendo política en la calle entienden que la actividad política no es lo que es real y efectivamente quiere decir esa frase esa palabra política el ejercicio del bien común es el ejercicio para mi beneficio y eso es lo que una de las cosas que está pasando dime Francia ahí a quien favorece en ese punto en ese punto a quien favorece cuando la gente se queda en casa se queda al que está en el poder ah pues entonces no digan que es un fraude después no 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 pero es una es una manera de jugar con cartas marcadas ya y cuando tú juegas con cartas marcadas yo no sé como tú le llamaría eso si fraude o no pero que el único tema que está llevando la oposición es desacreditar a la junta que es lo que yo estoy viendo es lo único y es lo que a mí me preocupa que también es un ingrediente nocivo para un proceso democrático claro claro y se haga entender que es una estrategia desmesurada para que la gente no vote bien que otra cosa está pasando está pasando hay una pérdida de la total de la motivación para dedicarse a la política hay una pérdida de la conciencia social conciencia de grupo y conciencia de clase la gente está pensando en ella nada más y eso son eso es una coctelera que se le van agregando estos ingredientes pérdida de la ideología partidaria aquí no hay ideología en los partidos aquí no hay ideología definida porque antes usted tenía el movimiento popular dominicano era comunista el partido comunista dominicano el pcd partido comunista socialista que dentro de su grupo ellos tuvieran inclinado hacia cuba o hacia los rusos o hacia china habían comunistas que eran pro rusos pro chino pro habana pro cuba o pro castro como fuera pero pero había una línea central ideológico político que movía los hilos de esa organización y usted veía el prd que estaba siempre en el centro izquierda o sea el prd aunque era un gobierno del sistema pero se movía hacia la izquierda más que a la derecha en cambio el partido reformista era un partido de derecha total luego vino la fuerza nacional progresista el pqd etcétera etcétera y todos se alinearon con la derecha perfecto todo el mundo sabía lo que pensaba yeryan si era del mpd o lo que pensaba francis que de la fuerza o lo que pensaba fulvio que era del prd o lo que pensaba yo si era del del pld o cualquier otro partido porque había definición pero ya no estamos viviendo en la política en un en una especie de como dice el tango de disépolo que tengo que citarlo cada vez hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio chorro maquiavelo estafador no importa lo que tú seas eso no importa todos estamos juntos en un mismo merengue como dicen ellos o sea un mismo suspiro que como le dicen los argentinos al suspiro merengue eso está pasando que está pasando cambio en la moral social señores estamos en una época estamos en un momento en que una mujer va a una red social que se difunde a nivel mundial y la ve todo el mundo a decir que él está chapeando un tipo que su que está no mi pareja no mi pareja no a ver tiene otra mujer tiene su esposa óigame cosas que usted no se la imaginaba nunca que podía decirse en un medio de comunicación a nivel público o una tipa decir no porque yo andaba con fulana y fulano hicimos un trío y ella y él le pagó a ella a mí no me pagó óigame esas cosas uno ve en los medios ¿qué está pasando? está pasando eso y eso de alguna manera embarra la política de una institución totalmente contraria miren miren hasta dónde está llegando este partido para lograr sus objetivos que no está mal que usted haga el esfuerzo de lograr objetivos pero tiene que respetar señor hay líneas que no se cruzan miren en la capital Omar Fernández está por encima de Guillermo Moreno todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Guillermo Moreno no da pie con bola porque no perdió pero llegó todas las encuestas vi una ahí que Guillermo fue un 53% ¿tú sabes lo que hizo el gobierno? probablemente lo pongan a ganar ¿por qué? porque una parte de los ministros y de gente relacionada con la política del PRM se pusieron de acuerdo para evitar que Omar pasara ahí está Chubacke ahí está Jimmy Lutrón no no es Danilo Medina que está en contra de Omar porque no quiere no quiere que gane en la capital eso no es verdad el PRM hizo no pero lo hicieron aquí en Macorí claro lo hicieron aquí en Macorí entonces Danilo no quiere comercito gane déjame decirte una vaina déjame decirte una vaina yo yo no no tengo espérate no tengo por qué decir nombre pero aquí con el tema de Carilín vino un alto funcionario del banco de reserva con dos sacos de cuarto y yo te voy a decir en la pausa quién es no lo voy a decir aquí porque es mi amigo le tengo respeto y cariño y no lo voy a decir esa madre un gran amigo mío pero 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 a qué vino con los dos sacos ay que tú quieres a qué tú crees que vino a sembrarlo ahí en la loma que te puebla señores señores eso está pasando en la capital oígame yo estoy de acuerdo con que el presidente de la república tenga tenga una situación no hay que de manera natural se dé ahora forzar pero lo están forzando pero lo están forzando a un nivel muy fuerte en que estamos cruzando una línea señores se va a perder o se ha perdido y se va a perder definitivamente el equilibrio democrático qué va a pasar el presidente quizá no llegue a ser un dictador pero sí va a ser un gobierno autoritario y eso es peligroso para la sanidad la salud política y la sociedad dominicana y ustedes no se están dando cuenta o no quieren darse cuenta y eso es peligroso hay cosas hay rayas que no se hay líneas que no se cruzan sin niveles de fiscalización y sin lo que se supone que son la división de esos poderes del estado porque todos están o estarían en manos de un solo poder que es el Ejecutivo oye Carolina lo que más ha reflejado Luis Abinader es el fortalecimiento de esas instituciones es la primera vez que la cámara de cuenta está publicando las auditorías oye dame un segundito y la está haciendo ¿sabes lo que dijo el presidente en una de las últimas Luis Abinader semanal? ¿sabes lo que dijo? que hay que visibilizar constitucionalmente al ministerio público que hay que modificar la constitución para eso porque él quiere un ministerio público independiente pero el ministerio público está visibilizado ¿tú sabes que es lo que quieren hacer? quitar a todos los peledeístas que fueron nombrados en aquel momento que luego vino la carrera y se montó la carrera exacto por como está confeccionado el ministerio público no pueden para hacerlo por decreto señores estamos cruzando una línea peligrosa doctor es que en el ministerio público actualmente cuando va a la suprema cualquier caso muchas veces influenciado por el ministerio público que controla leonel fernández suceden cosas entonces hay que adacentar eso fíjate tú me estás dando la razón de lo que yo estoy diciendo ahora oye oye ese razonamiento es tuyo espérate demonio oye demonio espérate un momentito él me acaba de dar la razón tú no oyes lo que dijo está justificando lo que el presidente quiere no el presidente la nación estado de derecho la nación dice algo que estará sucediendo hoy precisamente y me van a permitir en este momento que yo pueda invitar a toda la ciudad de San Francisco de Macorís que hoy es el inicio no solamente la celebración del día de la madre tierra 22 de abril como cada año sino que es la semana saludable la fundación vive saludable y la UAS recinto San Francisco tiene el placer de invitarles al acto de apertura de semana saludable 2024 hoy 22 de abril día de la tierra a las 9 de la mañana en el salón de actos Ana Luisa Arias UAS San Francisco y ser puntual es el inicio de un cambio de vida y de actitud de vida porque no solamente vamos a adquirir conocimientos por la alimentación vamos a lo whatsapp adelante vamos a hacer contacto con nuestros amigos televidentes a través de la red social whatsapp adelante y vengan a buscar su guía lunes martes miércoles la semana completa recuerde que este no es un régimen para rebajar ni adelgazar alimentación sana alimentación balanceada ya yo inicie hoy una palonga una cosa grandísima una palangana una palangana de arroz que usted comerse las porciones las porciones que debe de comer yo inicie hoy ya muy bien ya yo eliminé el azúcar yo cargo ahí los cereales y la avena en pantalla mire muchacho mientras tanto cuáles cree usted que son las motivaciones detrás de la migración política hacia el gobierno de abinader y su partido juan alvarado nos manda este video víctor alfonso dice saben que el prm tiene la capacidad de durar más de 18 años corrido en el poder y se acostumbraron a estar en el gobierno alexander soriano dice buenos días favor hacerle un llamado al director de inapa demandar una brigada a la escuela del cercado ya que tiene más de 5 días sin agua inapa atención inapa la única institución que siempre la tiene pendiente los franco macorizanos luisa pérez dice dice luisa amado buenos días señores lupe núñez tiene tiempo en el prm lo digo yo sí ese tradicionero es como el gatito de maría ramos todos sabemos la intención de migración que los haitianos se vengan a vivir a la república dominicana para los clinton y demás asociados de poder explotar Haití por la riqueza 43-17 el motivo es claro son oportunistas que lo que buscan es lucrarse y se van para donde pueden sacar beneficios económicos el caso de lupe núñez es evidente que el pld ya no es